Hoy amanecí atrevido Que vos podrías ahí de alguna manera ser como el nexo entre los dos mundos Exacto, un puente Y creo que donde más marcarías la diferencia Es ser como el puente del testimonio desde A hacia B y desde B hacia A O sea, me entiendo, quiero explicar lo siguiente Si vos me decís, yo uso mis redes para comunicar esto Hay mucha gente que nos gusta ayudar, por decirlo de alguna manera O que tenemos un poquito más de conciencia o lo que sea Y nos gusta estar en contacto con todas las facetas de la vida de alguna manera Pero muchas veces lo que faltan son canales Sí, exactamente Si vos estás metido en ese mundo, yo creo que ya lo estás haciendo Porque es lo que me estás contando Pero lo que podría marcar la diferencia es que vos compartas el testimonio de estas personas Y también el tuyo O sea, yo, por ejemplo, si vos usaras un TikTok, un Instagram Yo creo que un TikTok porque tiene más alcance orgánico Hay gente que usa TikTok para tanta pavada, digamos Para tanta pavada Y la gente lo ve, ¿me entiendes? Y la gente lo ve por dos motivos Porque quiere verlo, porque lo entretiene Y también porque no hay otra cosa Entonces yo, por ejemplo, a mí no me gusta juzgar En el sentido de que si alguien quiere estar toda su vida En la pavada de, por ejemplo, no sé De que quiero hablar de cómo conquistar mujeres Es buenísimo Es tu camino, hacelo Digo, mientras no seas un hijo de puta Y no... Uy, perdón, que está la nena por ahí Mientras no seas, viste Mientras no hagas mal Está todo bien Pero también hay otra gente Que le interesaría Tomar parte en otro tipo de mensaje Y conocer otro tipo de realidad Y lo haría feliz Entonces, ahí es donde creo que vos podés entrar En marcar esa diferencia Y en usar tus redes No solamente para que cuando encuentres a la persona correcta Que por ahí tuvo, por ejemplo, problemas en su vida Y terminó ahí Que pueda contar su historia ¿Sí? Sino también que vos puedas ir contando Lo que vos vas viendo Y lo que... O sea, pero no desde... O por lo menos esta es mi sugerencia No desde la política de Hay que hacer esto, hay que hacer lo otro Sino desde lo que vos ves Desde lo que vos notás Por ejemplo Mira, por ejemplo Amás con tu acento Con tu acento bonito ¿Me entendés? Mira, sabe lo que yo pienso Yo vi esta cosa Y conocí a esta persona Y esta persona me contó esto, tal cosa Y esto es lo que yo vi Esto no es lo que yo creo Esto es lo que yo vi Yo vi esto Listo Y que la gente saque su conclusión Mira, ahora vamos a hablar con... No sé, con Carlos Y Carlos va a contar Lo que pasó Y si le sacamos el melodrama Y simplemente Lo hacemos humano Para mí lo humano es lo que es real ¿Me entiendes? Claro, claro Cuando... Yo creo que ahí... Perdón Y con esto termino Ahí podrían pasar un montón de cosas Porque por ahí eso lo ve alguien Y te contacta Y te dice Santiago, ¿sabes qué? Mira, yo te... No sé Puedo ayudar con esto ¿Y cómo hago? Y por ahí Vos lo podés... Vos ser el puente Yo... Yo creo que... Perdón Yo... O sea Yo tengo Un canal de TikTok Donde ahí... Donde ahí ya... Ahí... Y ahí somos ya 10.4K De seguidores Y amigos ¿Me entiendes? Y... Pero que... Ahí si tú ves mi TikTok Ahí yo no pido Que me sigan Ni que me den likes Solamente Yo muestro Muestro la experiencia De lo que yo veo Con la cámara O sea Lo que yo veo Lo que yo comparto O sea Yo comparto con el indigente De la calle Yo escucho sus historias Y esa historia Yo la paso Ahí en el TikTok Entonces así mismo Ya me han contactado Me han contactado Personas O sea Yo cuento con personas Y he recibido Ayudas de ellos Muy buenas Desde Italia Puerto Rico España Estados Unidos Eh... Muchos lugares Muchos lugares Y personas de aquí De mi mismo país Que nos hemos juntado Y hemos hecho Cambios en personas Y esos cambios Los hemos mostrado Eh... Así mismo Para... Para... Para que sirva Como testimonio De lo que se está haciendo Y lo que se quiere llegar Y... Pero lo que... Ya la sugerencia Que me diste Muy buena Te la agradezco O sea De yo Eh... Penetrar más En los videos O sea De yo Dar con mi propia voz O sea Lo que yo veo Lo que yo siento O sea No solamente dejárselo A mí no... A mí no me gustan mucho Las cámaras ¿Me entiendes? O sea No me gusta mucho Como... O sea No me gusta mucho Estar yo Yo de frente a las cámaras ¿Me entiendes? O sea Me gusta yo Expresar yo Con el lente Lo que yo veo O sea Resaltar las cosas Que yo veo Que no están bien Que se pueden cambiar ¿Me entiendes? Entonces Eso es lo que yo vengo haciendo En ese canal Específicamente De TikTok O sea Yo utilizo Un Instagram Pero no lo doy mucho calor Que debería hacerlo O sea Debería transferir Esos seguidores Esos amigos A Instagram O a otras cuentas Pero me enfoco solamente En TikTok Lo que Lo que yo te recomiendo Es Conecta a TikTok Con Instagram Viste que hay una opción Que la podés conectar Por lo menos Para que la gente Tenga la posibilidad De mandarte un mensaje Porque por TikTok Porque por TikTok No te van a poder Mandar un mensaje Entonces Por lo menos eso Para que Para que la gente Te pueda contactar Yo siempre digo Usá TikTok Para que la gente Venga Y usá Instagram Para que la gente Te escriba ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? Te quería decir algo Para mí Si vos me preguntás ¿Cómo podemos generar Más impacto Con lo que vos Estás haciendo? Para mí es Para mí es Contar historias Es enfocarse En la historia Y Lo que sucede Por lo menos Esta es mi observación De lo que yo veo Cuando Cuando Se tocan Se comparten Estas temáticas Que No te dejan Sacar tu propia Conclusión Te meten Su punto de vista ¿Me entiendes? Entonces lo que hacen Es que te deforman Te Te deforman la historia Y no te dejan a vos Que Que lo que vos pensás Y sentís salga a flote Porque te meten Te quieren meter El punto de vista De la persona Que te lo está contando Entonces Para mí La forma De generar Impacto Para que esto Tenga más impacto Valga la redundancia Es Simplemente Enfocarse En contar Las historias Y las historias Solas Van a ser El trabajo Las historias Solas Van a ser Que la gente Se conecte Emocionalmente Con ellas Y esa es la forma Para mí Como enfocarse En contar Las historias ¿Me entiendes? Por ejemplo No sé Carlos Bueno ¿Cuál es la historia De él? Y contar eso ¿Me entiendes? Poner la historia Adelante Entonces La historia Es la que hace el trabajo ¿Me entiendes? Porque nosotros Como raza Humana Nos juntábamos Alrededor del fuego Para contar las historias Y las historias Fueron los que Los que armaron Las civilizaciones Los mitos ¿Viste? Apolo Que se yo Son historias El mito El mito Es como una historia Trabajada Pulida Y eso es lo que Ha construido Civilizaciones Las historias Es lo que Motivan Por eso Existen Las teleseries Son historias Nosotros Conectamos Con historias Y las historias Es lo que Conecta a personas Entonces Hay mucho más Poder De generar algo En ser el puente Que cuentan las historias Y después La gente sola Eso se lo va a compartir Solo Te van a escribir Solo La gente va a ver esto Y decir ¿Qué puedo hacer yo Para colaborar con esto? Y te van a escribir ¿Me entendés? Para mí Si 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 dependiera de mí Yo haría eso Como contar Historia 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 Y Hablar Tú mismo hablando O mostrándolo Solamente con el lente De la cara No Mira Eso yo creo que ya Es parte de la estética ¿Me entiendes? Es como de la forma Que elegís contarlo Pero para mí es Quedarte con este concepto Ok Se trata De poder contar La historia De la persona Por ejemplo ¿Me entendés? De ver cómo podés contar La historia de la persona Y vos querés hacer Sí, exacto Yo lo hago Yo lo hago Yo creo que eso es Si la O sea, por ejemplo Exacto Yo lo hago ¿Por qué? O sea, yo muestro Yo muestro El inicio Cuando la conozco Muestro Muestro luego Contribuciones Y también Cuando ya la persona Ha ido cambiando En su evolución O sea, insertado ya En la sociedad Entonces ya yo lo he hecho así Y inicié fue Cuando la cuarentena Inicié después O sea, a esto O sea, nuevo ahora ¿Me entiendes? Pero Yo siento que fue El momento Apropiado O sea, cuando más Se necesitaba ¿Me entiendes? Entonces lo he ido contando Así Dejando Dejando el lente Que grave Y Algunas preguntitas A la persona O sea ¿Por qué quiere cambiar? O ¿Por qué No insertarse a la sociedad? O sea Preguntas que le puedan servir A otras personas A no caer a ese mundo O sea Dejar una reflexión Dejar una marca ¿Me entiendes? O sea Predicando con el ejemplo O sea Con la misma persona Que ya están en la calle O sea Llevándole ese mensaje A personas que están sentados En su mueble O en una mecedora En su casa Con internet ¿Me entiendes? Sí No, es que mira Te digo la verdad Yo creo que Eso es Yo creo que Simplemente es como El puente Eso que te decía Viste Como Ser el puente Entre Por ahí Los que la están pasando mal ¿Me entiendes? Por ahí Entre los Los que la están pasando mal Y los que Eh Pudieran O quisieran ayudar O pudieran Tomar conciencia Y Y Y es como eso Como ponerlo Contarlo ¿Me entiendes? Como Ahora No sé Después Voy a pensar Si se me ocurre algo Que te pueda recomendar Como concreto Ahora Es como que Me quedé Yo siempre Yo siempre chequeo Tus videos En tiktok Yo siempre chequeo Tus videos Poicidimos mucho O sea Hay muchas ideas Y aprendo Y aprendo mucho ¿Me entiendes? O sea Que No hay forma O sea Si Si te olvidaste Como quieras Yo te voy a ver Y voy a escuchar Esos consejos O sea Si te olvidaste De mí Como quieras Yo te voy a estar siguiendo Y te voy a estar escuchando ¿Me entiendes? Porque He visto He visto La forma tuya De ayudar O sea A través de que Yo inicié Con tiktok Yo tengo que consumir Un porcentaje De tiempo O sea Tengo que consumir En la plataforma En la que yo estoy Para conocerla ¿Me entiendes? Y Y sin seguirte Y sin seguirte Te he estado Te he estado mirando Y te he estado Escuchando Los consejos O sea Siempre O sea Me salen Me salen Me salen Le presto atención Lo comparto Subrayo personas Para que les salgan O sea Le pongo Las arrobas ¿Me entiendes? Y siempre Te he ido escuchando Pero O sea Porque son muy positivos O sea Son diferentes A lo que se escucha A lo que se está acostumbrado A escuchar O sea Que personas Te dicen Verdades a media Para que tú Progreses Para que eches para adelante Pero Tienes que comprar un curso De 50 o de 100 dólares después Para poder escuchar el resto ¿Me entiendes? Entonces Yo no lo creo O sea El conocimiento El conocimiento Yo Pienso Para compartirlo ¿Me entiendes? O sea Así Tú te quedas Inmortal en el tratamiento Y tus ideas Se quedaron Alrededor del mundo Y personas te van a recordar Y nunca te vas a ir Tú te enciendes Sí 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 Eso es Muchas gracias Mi hermano Felicidades Sí Gracias a vos De verdad que Me pone muy contento Que hayas estado acá hablando Y Ojalá Nazca alguna relación Vamos a estar en contacto Y Nada Si lo que yo pueda colaborar ¿Me entiendes? Cuentas con eso Claro que es ¿Me entiendes? Gracias.